Estas son las historias de las canciones en La Retro. Por lo regular escribíamos para José Luis Rodríguez, hicimos varias canciones y para otros artistas, pero bueno, la mayor parte fue para José Luis. Entonces, un día determinado, él regularmente escribía con el piano su música y me mandaba, en esa época era por mail, me mandaba las músicas y yo regularmente le ponía letras. Él no escribía letras. Yo escribo las dos cosas, letras y músicas, pero la letra regularmente es más difícil, porque con una letra siempre se corre el peligro de ser un ridículo o algo por el estilo. La música tiene menos riesgo. Bueno, la cuestión es que quedamos en que iba a venir a mi casa, yo vivía en la Collins Avenue, al 5600, y él vino a mi casa y yo tenía una guitarra, regularmente en mi casa suelo tener guitarras, ahora tengo dos. Entonces, agarró la guitarra y él traía la idea de la música, de la música de los amigos. Entonces, grabamos la música y se fue, y me dejó a mí para que le pusiera la letra. Bueno, al día siguiente yo tenía la letra terminada de los amigos, así que lo llamé y le dije, Ramiro, ya está la canción, se la pasé y le encantó. Así que inmediatamente la registramos en el año 97, 98, estoy muy seguro, creo que en el 98. Y también se la dimos al Puma. El Puma la grabó unos cuantos años después, pero nosotros ya no se la dimos a nadie más, porque cuando se la das a un artista de ese calibre, hay que respetarle que se tome su tiempo para grabarla. Ahora, el Puma la grabó y la canción dio vueltas por el mundo entero y la cantan en todos lados, sobre todo México y España es donde más la han grabado y donde más la han interpretado. Bueno, esa es la historia de los amigos. Un abrazo para todos. Chau. Emociones. La Retro. 15 años haciéndote compañía con los recuerdos. Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida, pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan. Hoy regreso hasta aquí y sin querer me cruzo contigo, me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido, cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así. Viajar, viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así. Ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos. Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí hay un parecido, aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo. Nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Viajar, cantar, es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así. Nuestra vida es así. Ganar, perder, es siempre lo mismo. Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos. estimos. Y al final los miles. Gracias.